¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El día de ayer Emilio Osorio estuvo festejando su cumpleaños por lo que fue la ocasión perfecta para que Karol Sevilla le dedicara unas románticas palabras a su amado. Aunque fue el actor quien nos compartió el divertido video que la cantante le dio como regalo. Por eso hoy te presentamos, Emilio Osorio comparte el video que Karol Sevilla le hizo como regalo de cumpleaños. Karol Sevilla y Emilio Osorio han tenido un 2021 lleno de amor y ahora que el actor le ha dado otra vuelta al sol, la ex chica Disney recurrió a su cuenta de Instagram para poder felicitar a su amado, compartiendo un par de fotos de ambos y un video. De hecho, en la primera instantánea los podemos ver disfrutando de una comida al aire libre y en la segunda los podemos ver en una trajinera en Xochimilco. Aunque en el video parece ser que Emilio le está dedicando una serenata a Karol, puesto que lo podemos ver sentado en una cama mientras canta y toca la guitarra. Y para acompañar estos románticos momentos, la protagonista de Soy Luna escribió algunas de las cualidades de Emilio. Así como destacar lo mucho que lo ama. Hoy es el cumpleaños de la persona más rara del mundo. Eres talentoso, chistoso, amoroso, enojón, molesto y muchas cosas más. Así que eres mi persona perfecta. Te amo. Happy birthday, señor Emilio Osorio. Escribió Karol. Por lo que Emilio no tardó en reaccionar comentando. Eres esa persona que nunca se me va a olvidar por querer quedarme a su lado. Te amo. Y aunque no sabemos si Emilio tuvo alguna fiesta de cumpleaños y cuál fue el regalo que Karol decidió darle, gracias al hijo de New York a Marco supimos que la cantante le dedicó un romántico y divertido video. Y es que Karol hizo el tren de pararse de manos en su cama mientras con sus pies deletreaba la palabra love al ritmo de la canción de Michael Bublé. Pero la parte cómica vino cuando trató de hacer la E, pues pierde el equilibrio y se cae. El mejor regalo fueron las palabras con las que Emilio acompañó al clip, por lo que Karol se rió de la situación comentando. Si ando bien enamorada, ni el golpe me ayudó. Te amo. Así que no hay duda que Karol Sevilla y Emilio Osorio realmente sí que están enamorados. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.